Bueno amigos, volvemos a reencontrarnos con una noticia muy linda, muy alegre para el Museo Sin Fronteras y pienso que para todo el departamento de Rivera. Fue declarado de interés departamental el proyecto El Museo Vareescuela a contar la historia de Artigas en sus 250 años. Tema que nosotros ya lo iniciamos prácticamente en la semana de la Patria Gauche, en Taguarembó, cuando fuimos contratados por la Junta Departamental de aquella ciudad, donde al destacar que hacíamos un homenaje al gaucho, en la exposición de 250 piezas, 270 piezas que aportó el Museo a la Patria Gaucha, también era fundamental destacar que en ese momento iniciábamos el festejo, los festejos de los 250 años del nacimiento del general José Germán de Artigas. Este que está acá es el proyecto, rápidamente vamos a dar una ojeada. El proyecto dice, intenta desarrollar una actividad de divulgación histórica o cultural basada en la historia del general José Germán de Artigas. Se visitará en distintas escuelas con una muestra de material histórico perteneciente al periodo artiguista. Entre ellas, las muestras cuáles son, monedas, medallas, documentos, armas, naipes del periodo artiguista y también el rescate y purificación realizado por nosotros en el año 1978-1974-1978. Dentro de los temas que se desarrollarán en este proyecto que fue declarado de interés departamental, tenemos los charro y artigas, el aporte indígena al proceso de la independencia nacional, la artillería oriental, la escuela de la patria, el cuerpo de blandengues, los cirujanos de Artigas, los tenientes de Artigas, los corsarios de Artigas, un tema interesantísimo, lindo, vasto y desconocido que posiblemente sea uno de los temas que más toquemos nosotros por su relación internacional con las ideas artiguistas. Causas, batallas y encuentros artiguistas, que lo estamos estudiando, ¿saben cuándo llegamos allá? Ya llevamos 94, entre batallas y encuentros, 94 encuentros y batallas entre españoles y portugueses durante el periodo artiguista. Causas de la derrota artiguista, armamento del periodo artiguista, un destaque importantísimo que debemos hacer, no solamente por la carencia de hombre que teníamos nosotros, sino que la carencia de material bélico que en un enfrentamiento decíamos siempre salíamos perdiendo nosotros, en el caso, si mismo alejo, a la artillería portuguesa, una artillería que había estado, una artillería de primera línea que había combatido a Napoleón, nuestros cañones llegan ni un tercio al alcance de ellos, así que nuestras tropas, para acercarse a los portugueses, debíamos enfrentar antes los cañones de los portugueses. En eso consiste, en eso y otras piezas más, como las piezas que nos dejaron los ingleses cuando invadieron, cuando invadieron Montevideo, o las piezas americanas que el cónsul general americano en Buenos Aires alcanzó a Artigas juntos con los barcos para que siguiese al frente de su movimiento revolucionario. Y también después tenemos circulantes del periodo colonial, que es una cosa interesantísima, muy linda, tenemos una conexión muy completa de circulantes del periodo colonial. Esto en sí son las exposiciones que vamos a realizar en algunas escuelas y, pero fundamentalmente, en plazas públicas de diferentes lugares acá de la ciudad. Y, si podemos, también me interesaría llevar este proyecto a las escuelitas más pobres. En Artigas ya este proyecto instalado y en Tacuarembó también. Estoy seguro que vamos a contar con el apoyo. Yo ya estoy descartando la actividad que vamos a hacer con la Intendencia, porque en esto estoy seguro que el apoyo es total, 100%, visitar las escuelitas de campaña y visitar también algunas escuelitas del interior del departamento. Entonces, digo que... ¿Cuándo nosotros vamos a iniciar este proyecto? Este proyecto, desde el punto de vista de exposición, nosotros lo vamos a iniciar el viernes 18 de abril en homenaje o al reconocimiento del pasaje de un nuevo año del desembarco de los 33 orientales. Las exposiciones van a ser un poco diferentes este año. Vamos a hacer exposiciones temáticas. La primera exposición que vamos a hacer nosotros va a estar dedicada al indígena uruguayo y al indígena americano. Vamos a poner no solamente piezas localizadas en nuestro territorio, localizadas a lo largo del Uruguay y del Bando Oriental, lo que era el Bando Oriental en aquella época, sino también piezas de altas culturas como Paraca, Chavín, Mochisca, Nazca, Chimú, el área andina, toda la parte del área andina y el norte argentino, como Santa María, la Candelaria, alguna parte de la industria de San Agustín de Colombia también, que tuvo cierta vinculación con esta área andina meridional. Y también vamos a poner una colección muy linda que tenemos nosotros de textil. ¿Qué es textil? Son los tejidos pre-incas, fundamentalmente de Paraca, Chanchan y Chimú, que tenemos en el museo, que ahora Mateo se los va a mostrar, que son piezas muy lindas, otros son muy chicos. Usted sabe una cosa que, por suerte el clima seco de Perú permitió y permite, y va a permitir localizar momias, y va a permitir localizar y poder traer inclusive vestimenta, dado que la característica de esa zona, esa zona seca y permite la conservación del envoltorio con que fueron sepultados los restos de algunos indígenas. Entonces, ese tipo de exposición, que la vamos a realizar el día viernes, viernes, presten atención, día viernes, que Dios nos acompañe en esto, viernes 18 de abril, en homenaje al día anterior, al desembarco de los 33, al día anterior del aniversario del desembarco de los 33 solitares, esa es la primera exposición que vamos a realizar, en Plaza Artigas. Luego, esa misma exposición, la vamos a llevar a Cuadro, y la vamos a llevar, tenemos la idea de llevar a la Plaza Internacional, que tenemos el apoyo de centros culturales y del ejército brasileño, la vamos a hacer en la Plaza Internacional, 18 de mayo, Botalleras Piedra, y después, 19 de junio, nacimiento del general José Corazón Artigas. ¿A quién está destinado este proyecto? O mejor dicho, ¿cuál es el público destinatario del proyecto? El proyecto está destinado, mis amigos, como está implantado en el papel, alumnos de escuelas públicas y colegios privados del departamento, atendiendo asimismo a todos los docentes de dichos centros educativos. Se trabajará con alumnos desde el nivel inicial hasta sexto año. Ahora, el proyecto es fuera de diferentes contextos, lo que implica diferentes niveles socioeconómicos, culturales. También se trabajará, o se intentará trabajar con escuelas especiales. Al mismo tiempo, estará dirigido a alumnos del Instituto de Formación Docente de Rivera, que cursan las cargas de magisterio y de profesorado de historia. A ellos, para ellos, tenemos un material interesantísimo. aparte de los textiles, los tejidos de las culturas pera-incas, tenemos una exposición muy linda que el museo ha logrado, a lo largo de muchos años, juntar, que es en los referentes a circulantes del periodo colonial. Realmente, mis amigos, a los futuros profesores, a los futuros maestros, les va a interesar esto, porque si yo le pregunto a cualquier persona, qué bárbaro, en la época de Artigas, estamos hablando de la época de Artigas, enseñó que peleamos, que nos sentamos, que mandamos un chaque. Y si yo le pregunto, dígame una cosa, cuando iba un gaucho y una pulpería, ¿con qué pagaba? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, ahí, en la exposición nuestra, van a tener respuestas con los circulantes del periodo colonial, con qué se compraba, con qué se pagaba en la época de Artigas. Así que entonces, estén atentos. Inclusive, tenemos ganas de hacer esa exposición dentro del museo, porque son aproximadamente unos 80, 90 moríes, inclusive algunas de oro y otras de plata, no por mayor control, sino para que se puedan tener, los alumnos puedan manejarla, tocarla, verla, inclusive las inscripciones, cómo eran los circulantes del periodo artiguista y anteriores, inclusive circulantes del periodo colonial. Seguimos entonces con el proyecto público destinatario. Se trabajará, según la experiencia de años anteriores, con tres centros educativos por mes. La población que abarcará el proyecto es de aproximadamente 9.000 alumnos en el departamento de Rivera, ya que el mismo proyecto también se desarrollará en otros departamentos. Decimos 9.000 alumnos porque es la experiencia que tenemos en los últimos 10 años. El promedio de trabajo del museo son entre 8.000 y 11.000 niños escolares, contando, por supuesto, los alumnos de Artigas y los alumnos de Tacuarembó y los alumnos de Paisandú. Entonces, en Paisandú vamos a desarrollar otro proyecto. Junto con este, vamos a desarrollar el proyecto a los 150 años del Cerco de Paisandú que se inicia en diciembre de este año. Entonces, el proyecto se desarrollará en la ciudad de Rivera en diferentes barrios. Santa Isabel, Santa Teresa, Mandubí, Paso de Castro, Rivera Chico, Arrocho Sausal, Quintas al Norte, Sacrificio de Sonia y en lo posible en juntas locales como elegimos recién y escuelas rurales. Tal entonces el proyecto y acá está la declaración de interés departamental del proyecto que dice lo siguiente. Rivera, 28 de marzo de 2014, resolución 29.012. Visto la nota presentada a folio 4 por los directores del Museo Sin Fronteras, solicitando declarar de interés departamental el proyecto El Museo va a la Escuela a contar la historia de Rivera al realizarse en este departamento. Considerando que dicha actividad es un valorable apoyo para el fortalecimiento de la identidad nacional en niños, adolescentes y público en general, atento a ello y a las facultades por ley conferidas, el Intendente de Rivera resuelve. Primero, declararse de interés departamental en el marco de los festejos por los 250 años de nacimiento de Artigas, el proyecto El Museo va a la Escuela a contar la historia de Artigas a realizarse en este departamento. Establece que la presente declaración implica erogación económica alguna por parte de la Intendencia. Tercero, notifíquese de esa amplia difusión y comuníquese a las dependencias municipales. doctor Marne Osorio Lima, Intendente, Ingeniero Agrónomo, Abidobis, Secretario General. Tal entonces el proyecto, mis amigos, y tal la declaración de interés del mismo presentada por la Intendencia Municipal de Rivera. Por supuesto que estamos trabajando también conjuntamente con la Intendencia y este proyecto lo vamos a aplicar en la Dirección de Cultura. El año pasado hice un trabajito muy lindo con el apoyo del Director de Cultura, de la Intendencia y de la Dirección de Desarrollo y Promoción Social. Durante tres meses hicimos los jueves y creo que martes y jueves para las escuelas una exposición sobre la temática Primitivos Habitantes del Uruguay. Es un tema importantísimo para Primodio, es un tema que se toca prácticamente cinco, seis años y tuvimos no recuerdo bien pero creo que en los tres meses o dos meses que se realizó esa actividad tuvimos casi tres mil quinientos cuatro mil alumnos. Entonces también este proyecto lo vamos a realizar a través o conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Rivera.